Este es un curso de capacitación sobre riesgos y manejo de crisis de plagas que está siendo dictado por miembros del Colegio de Químicos de Córdoba, específicamente Martín Pajes del grupo de Coquil y Viviana Rivero, que es directora técnica de industrias alimenticias de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar esta capacitación y abordar esta temática puntual? Esto surgió como una iniciativa de la lista 23 del Colegio de Químicos por parte de dos de sus representantes, que serían Martín y Viviana, y ellos propusieron de alguna forma traerlo a Río Cuarto, porque aquí también van a ocurrir las elecciones del Colegio de Químicos. Entonces se ofrecieron a dictar esta capacitación que Martín hace normalmente alrededor de todo el país y ofrecerlo en forma gratuita para todos los docentes, no docentes o alumnos de la Universidad de Río Cuarto. ¿Están pensando desde esa misma lista realizar algunas otras capacitaciones sobre otras temáticas? No, pero si esta capacitación tiene éxito, podemos volver a realizarla en la universidad. Puntualmente en el manejo y control de plagas, ¿qué ejes se están analizando actualmente en esta charla? Martín tiene mucha experiencia en la industria alimenticia, él tiene una especialización de posgrado en eso y es miembro presidente y miembro fundador de Coquil, que es precisamente los que hacen el análisis de riesgo de medio ambiente. Y han desarrollado esta aproximación a los problemas de plagas para las industrias alimenticias dentro de la provincia de Córdoba para poder cumplir con toda la reglamentación y regulaciones que se exigen para poder realizar las exportaciones. Por ejemplo, estaba dando ejemplos ahora sobre poder cumplir con las expectativas regulatorias, por ejemplo, de la cota Hilton de Europa, donde se exigen ciertos controles de calidad y del medio ambiente para poder ser proveedor de estas industrias europeas. Ellos son los que hacen el análisis de riesgo del medio ambiente y la dirección técnica de esas industrias para que puedan cumplir con esas expectativas de la regulación y puedan exportar. Gracias por ver el video.